El secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, informó que la cifra de muertos aumentó a 89 esta mañana debido a la explosión en un ducto de petróleos mexicanos en Tlajuelil, Panhidalgo. En conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que 51 personas reciben atención en diferentes hospitales capitalinos. En el de ayer a hoy, desafortunadamente hemos tenido cuatro fallecimientos más, que sumados a los 85 que se anunciaron, hoy son de 89 a las 5 de la mañana. Los pacientes hospitalizados de 58, en principio, que nos habíamos quedado ayer, se ajustaron por dos que fueron enviados a Galveston y un ajuste también derivado del censo de Hidalgo y que queda en 55. De 55 menos los cuatro ya mencionados, estamos atendiendo 51, que es el compromiso de seguir dando la mejor atención, indudablemente de un nivel que no podemos dejar hacia abajo y que desde nuestro punto de vista todavía tienen algunos de ellos posibilidades de salvar su vida, lo cual es desde luego nuestra primera y única encomienda. Notimex Gracias. 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 Gracias.